Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Esos negocios ya no me interesan, si hasta hace poco pichaban Tengo la paquésima de la mesa y te repite mientras contaba Puta, pero no tarada, debería ser abogada, no se me escapa ninguna juzgada 980K, solo en Enero va, en el año son 100 más Llueve money, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Él me llama, dice quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Para usted que ya no sé Hola, hola, dale a mi contestada Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Hola, hola, dale a mi contestada Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como perra Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Que la hagan como yo, que tenga lo que yo Me vive tirando pero está intentando hacerlo como yo Largué tanta data que todas tus gatas me odiaban y me rinden culto Ella se pone sata si le hablo de plata y convierten al agua el insulto Me miran como si estuviera loca y que A callarle la boca ya me acostumbré Actuando como si supiera menos lo que sé Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto ¿Qué llamo quién? No sé quién es Me quiero olvidar pero ahora me pegué Y ahora estás su beba, me llaman del barrio la jefa a la que está sonando ¿Hola? ¿Hola? Te lo he contado, si no te atienden el teléfono seguro que no quiero hablar como ¿Perra? ¿Perra? Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Y de todo lo mejor, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Tú, chico a mi laoúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Te dejo un agujero, dice que anda en la calle Y en la calle nunca lo vieron Que mi ex pregunta todo el día Por mi eso me dijeron, yeah Tato Gucci, tato nice Tamo arriba, tamo high Tamo viviendo la vida en puro flow Miami Vice Rapper fake, buch en fake Todo lo que presume en fake El único carro caro lo compraste en GTA Ey, ey, ey Uh, para, avisa, me están llamando No me llames que no estoy, no preguntes si voy Yo estoy cansada de tanta mierda Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy Tremendo este loco que se pierda Te vas a acordar de mi voz, vas a pegarme un call Bebe, no échase de que te atienda Elvis ha fichado en The Boss, la calle lo pidió Y ahora tome pa' que aprenda Que andamos por un leo Alivio no lo posee, caliente, échate pa' lao Todo ahorita en caso, presidente El party flotao, yeah Tu chico a mi lao, yeah Dale mami, muevelo así Rompelo ahí, y, y, andamos por lao El invio no lo posee, caliente, échate pa' lao Todo ahorita en caso, presidente El party flotao, yeah Tu chico a mi lao, yeah Dale popi, muevelo así Rompelo ahí, y, 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 y Chico a mi lao La pena, buscamos un Greek Chico a mi lao Chico a mi lao Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche La he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Y sé que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿Dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo que he hecho Aunque publico Pero si no quieres Pues yo no quiero A nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellasquera Tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ya tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala Pero es evidente Que se cae tu piel Y cuando estoy enfrente Bebé te conozco Porque tú me mientes Entre todas esas perras Yo soy diferente Y que cuando entró en la disco Tu comida se enloquece Y tu actitud de malo En verdad no es lo que parece Y que lleva tratando De olvidarme hace diez meses Me dijiste Cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar con ti Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Que ya no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ya no siente nada Nada de nada Nada de nada Si el actitud te pichea Pa' mí Tú eres la indicada Te envolviste con él Porque antes yo no estaba Y si él no siente nada Baby Bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Ese que tanto le gustaba Uy, yeah Ya me ve en tu historia Y se muerla Y se sienta como miela Cuando sepa que yo ni lo recuerda Porque conmigo te tiembla en la pierna Te diste mucho guía Y ella te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo la hago mía, mía Me la robí y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, yeah Na, 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 na Que ya no sienten nada Na, 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 na Hace tiempo no te veía Me dijeron papi que andaba perdido Que ya te cansaste de la gata que tenía Que tu corazón experimentó un vacío Tal vez te alegre volver a verme de vestida Yo nunca tenía un TVT Solo a ti te dejo llamarme, bebé Y aunque no quiera caer Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu batidante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu batidante La que entre todos está por delante Yo estaré loca, pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Si otra te la bajas, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tuyo Me dicen cuatro te guardo, pero siempre lo destruyo No me pongas quejas o te sustituyo Si conoces mi cuerpo como si fuera el tuyo Si al final vas a regresar Si al final vas a regresar Dámelo pa' recordar Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu batidante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu batidante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Lo nuestro amor de antes Amor de bandido, amor de gantere Mientras te hago el amor, mami, te cantaré Ya me enteré que te gusta to' mi maquineo Demo un paseo Pa' ponerle play al bellaqueo Por más que estés de guille Mami, sabes que eres mía Por la noche y por el día Voy a cumplir tu fantasía El dueño de tu nalga Baby, soy todavía Cerraba la escuela En el salón yo te comía Qué bueno volver a verte Me tienes delirando Siempre presente en mi mente Yo sé lo que estás buscando Oh, 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 oh Sin ropa sigue bailando Oh, 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 oh Es un amor que ya me está matando Esta literatura Tu cuerpo es mío con las escrituras Me envolví con los cantazos de tu cintura Yo sé que no hay ninguna Me enamoré de ti por tu locura Soy pasajero de tu sexo que camina por la luna Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Tú eres mi gatita gante, bebé Ven pa' que sube de nivel Mi flow te transmite Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita gante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita gante La que entre todos está por delante Para mí es un honor Compartir melodía con esta dama Kazoo Real G for life Real G for life, baby Lady Real G Dímelo, Ñengi Desde Puerto Roo hasta Argentina Tu nena trampa Usted sabe que yo soy de vos Wah, 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 YTVM Mafia Mami Adverso Hola 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 Why cultivated Hola Mami Te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Esos negocios ya no me interesan Si hasta hace poco pichaban Tengo la paquésima de la mesa Te repite mientras contaba Puta, pero no tarada Debería ser abogada No se me escapa ninguna juzgada 980K Solo en Enero, pa En el año 11 de mayo Llueve money, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Él me llama, dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Para usted que ya no Hola, hola Te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Hola, hola Te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como Perra 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 Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Que la haga como yo Que tenga lo que yo Me vive tirando pereta intentando hacerlo como yo Largué tanta data que toda tu gata me odiaba y me rinde inculto Ella se pone sata si le hablo de plata y convierte en algo el insulto Me miran como si estuviera loca y qué Acá ya le la boca ya me acostumbré Acondo como si supiera menos lo que sé Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto Que llamo quién, no sé quién es Me quiero olvidar pero ahora me pegué Y ahora estás su beba Me llamas del barrio la jefa a la que está sonando Hola, hola Te da mi contacto Así no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como Perra Perra Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido ese que tanto le gustaba Uy, yeah Ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Ya le trajo y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se juzgó Ahora yo la hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, yeah No, 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 no Que ya no siente nada No, 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 no Hace tiempo no te veía Me dijeron papi que andabas perdido Que ya te cansaste de la data que tenía Que tu corazón experimentó un vacío Tal vez te alegre volver a verme desvestida Yo nunca tenía un tete Solo a ti te dejo llamarme, bebé Y aunque no quiera caer Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabe que soy tu gatita antes La que entre todas estas por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabe que soy tu gatita antes La que entre todas estas por delante Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tanta Si otra te lo hagas, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tuyo Me dicen cuatro te guardo pero siempre lo destruyo No me pongas quejas o te sustituyo Si conoces mi cuerpo como si fuera tuyo Yo esperando mientras me río de tu orgullo Si al final vas a regresar Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabe que soy tu gatita antes La que entre todas estas por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabe que soy tu gatita antes La que entre todas estas por delante Lo nuestro es amor de antes Amor de bandido, amor de gantere Mientras te hago el amor, mami, te cantaré Ya me enteré que te gusta to' mi maquineo Demo un paseo Pa' ponerle play al bellaqueo Por más que te dequille, mami, sabes que eres mía Por la noche y por el día, voy a cumplir tu fantasía El dueño de tu nalga, baby, soy todavía Cerra mal la escuela en el salón, yo te comía Qué bueno volver a verte Me tienes delirando Siempre presente en mi mente Yo sé lo que está buscando Oh, 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 oh Sin ropa sigue bailando Oh, 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 oh Es un amor que yo me está matando La literatura Tu cuerpo es mío con las escrituras Me envolví con los cantazos de tu cintura Yo sé que no hay ninguna Me enamoré de ti por tu locura Soy pasajero de tu sexo que camina por la luna Lo nuestro es amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Tú eres mi gatita cante, bebé Ven pa' que sube de nivel Mi flow te transmite el corazón Lo nuestro es amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita cante La que entre todos está por delante Lo nuestro es amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita cante La que entre todos está por delante Para mí es un honor Compartir melodías con esta dama Kazoo Real G for life Real G for life, baby Lady Real G Dímelo, Ñengu Desde Puerto Roo hasta Argentina Tu nena trampa Usted sabe que yo soy de voz Ua, 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 ua TVM Mami Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.